No, tiene que ver con un piloto de American Line, no dicen exactamente el vuelo, o fue en el aire, que dentro de la cabina había una muchacha que era, justo como un influencer, que estaba captando todo, recogió la voz del piloto, pero la noticia es que el piloto ya se cansó, parece que una de las muchachas se quejó, dice, aquí me quejo aquí, al piloto, aquí la máxima autoridad es un vuelo, es el piloto. Él lo dice claramente, yo soy aquí la máxima autoridad. Entonces, él dice, ya estamos cansados de las malcriadeces que ustedes tienen, no sean maleducados, pórtense bien, que esto se va a pique, no me refiero al avión, sino la conducta del ser humano se va a pique, el mundo se va a pique de esta manera, con esta conducta en los vuelos, porque parece que estaban quejándose contra las aeromosas por algunas situaciones que se dan en los vuelos. Entonces, estaban tan malcriados la gente que el piloto tuvo que hablar. Y esta es una noticia que sale a nivel mundial, donde se dice si el piloto tiene la autoridad máxima para tomar decisiones dentro de un vuelo y cómo hacerlo, porque se le llevó la atención de una manera radical. La muchacha, obviamente, la Influencer sacó este video, lo sacó la voz más que todo, porque es la voz y está repercutiéndose. La pregunta es, ¿tendrá cargos el piloto, por decirse? No les dijo malas palabras, les dijo, además, ustedes son maleducados, ustedes tienen que reconocer que nosotros estamos trabajando para ustedes y deben portarse bien. Eso fue lo que dijo. Pero volvemos a lo que hay mucha gente, muchos de los jóvenes de hoy en día, que creen que uno le debe algo, que uno le debe respeto. Hermanos, si uno da respeto, no te lo van a devolver. I'm sorry, así como funciona. Y en la próxima semana.